Estaba buscando ya el panaje positivo Un malcalvo de Vargas le permite a acá Sentar para el inefable goleador González Para encontrar Los merengues y el segundo en su cuenta conmigo Y el octavo en este torneo de la liga El número nueve para el atacante, para el almanaque González ¡Horra! 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 ¡Horra!